El gavilán maromero es una especie de ave accipitriforme de la familia accipitridae que habita en el oeste de América del Norte y partes de América del Sur. En México recibe el nombre de Milano coliblanco. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Así que sin más preámbulos, comencemos. Su coloración es parecida a la de una gaviota, pero su forma y vuelo son los de un halcón, con la cola redondeada. Su plumaje es gris en el dorso y blanco en el vientre, con los hombros y la punta de las alas negros. El juvenil es blancuzco, manchado de pardo canela, y balancea la cola. Tiene una longitud total de 35 a 40 centímetros. Las hembras, que son más grandes, alcanzan un peso de unos 300 gramos. El elanio maromero se alimenta principalmente de roedores, volando sobre el matorral de las tierras bajas o de los pastizales. Prefiere las zonas abiertas, y suele verse en zonas urbanas. Nidifican en colonias dispersas. Pueden realizar dos puestas por año. El nido es de ramitas, con el interior tapizado con hierba y otros materiales blandos. Pone de 2 a 6 huevos blancos manchados de castaño. La incubación dura 30 días, es la hembra la que empolla. Los polluelos son alimentados por los dos padres. Los jóvenes dejan el nido a las 5 o 6 semanas. Duermen comunalmente en grupos de hasta 100 individuos, fuera de la estación de cría. Vive hasta los 2.600 metros de altitud. Se mantienen solitarios y en parejas durante la época reproductiva. El nombre bailarín proviene del hecho que para buscar su presa es capaz de quedar suspendido en el aire batiendo las alas. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.